Clase 1. El marco conceptual de la motivación y emoción frente a la conducta. Introducción. Se presenta la motivación como medio activador. El empresario motivador tiene mejores empleados, mejores productos, servicios y clientes satisfechos, por lo tanto, mejores empresas. Contenido del tema. Motivación viene del latín motivus, que es acción y efecto. Motivación es la fuerza de la conducta, pues siempre satisface una necesidad. La motivación activa. La motivación es un proceso dinámico, ya que despierta, regula y dirige la acción de una conducta. La motivación frente a la conducta. Según Chiavenato, hay premisas que explican la naturaleza de la conducta humana, por lo tanto, para él, el comportamiento es causado, es motivado y está orientado a objetivos. Existen varias características de la motivación. Tienen organización jerárquica, es propositiva, es fuerte y persistente. ¿Qué son las emociones? Son reacciones psicofisiológicas, son de corta duración, alteran la atención, dirigen la conducta, condicionan la motivación y también influyen en las decisiones. Existen tres componentes de la emoción. La respuesta conductual, la experiencia subjetiva y la respuesta fisiológica. Los orígenes filosóficos de la motivación. Platón dividió el alma en razón, apetito y espíritu. Para Aristóteles, la motivación seguía por agrado y desagrado, mientras que para Sócrates, la persona debía obrar bien. Sócrates propuso la mayéutica, que es la base del coaching, que es el arte de hacer preguntas y que el sujeto sacara su propia conclusión. De la teoría a la práctica, veamos un caso de motivación. En el primer día de su jubilación, el gobierno le dio 105 dólares, dándose cuenta que no podía mantenerse ni a sí mismo. Le atormentaba haber tenido una vida llena de fracasos, pero se dio cuenta que había algo que aún no había hecho, y eso era cocinar. Con los dólares recibidos, compró una freidora. Hizo pollo frito utilizando una receta que su abuela le enseñó, y lo vendió de puerta en puerta en su pueblo. A los 88 años, el coronel Sanders, fundador de KFC, era multimillonario. Conclusiones La motivación es el móvil que inicia, mantiene y dirige la acción para lograr determinados objetivos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas rápidas de un momento dado y que se presentan frente a ciertos estímulos. Por lo tanto, la motivación activa nuestras emociones y nos lleva a la explicación y comprensión del comportamiento humano, lo cual es el objetivo de la psicología. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos la siguiente clase.